Ya estoy de regreso, renovado pero recontra figurita aquí y nos encontramos junto al Mono Rodríguez en el Alberto Gallardo de lo que será la previa del Cristal Melgar, todo el color y los detalles en fútbol en América. Increíble, Manrique y yo me he comido sentir mucho más exasiado. Me sigo encontrando con personajes y le damos la más cordial bienvenida al hijo de Hall. Recuerda que si tu chiste es bueno nos reímos y si es malo, vamos con tu chiste maestro. ¿Qué hace el chavo en el baño? ¿Qué hace el chavo en el baño? ¿Qué hace maestro? Esperando que salgan las popis. Maestro, ¿cómo está usted? Maestro. Acá va muy feliz, yo viene de Pucal, va a ver al campeón. De Pucal, padre, sí. ¿Qué hace esa que es Lima? Recuerda que si tu chiste es malo, recibes... Y si es bueno, igual. ¿Está bien o no? ¡Dale, maestro! A Gonzalo Núñez le dicen carrito volquete. ¿A Gonzalo Núñez le dicen carrito volquete? ¿Y por qué? Porque derrama por atrás. Y me sigo sintiendo extasiado. Y ya nos encontramos con nuestro amigo, Karel Rayador de Paz. ¿A qué está? ¡Maestro, ¿qué está maestro? ¿Qué pasó? ¿Te apagaron el cigarro en la cara? ¿En qué se parece un actor a un carro? ¿En qué se parece un actor a un carro? ¿Y qué? Es que el actor hace teatro. ¿Y el carro? Teatroperia. Manrique, me siento extasiado y ya estoy con mi amigo Cacha Colosito. ¿Cómo estás maestro? ¡Maestro, maestro! ¿Cómo estás maestro? Soy Juan Carlos Joderique. Maestro, ¿qué quiere usted maestro? Dígaselo a la cámara. Quiero mandar mi saludo. ¡Mamento, mamento, mamento! Por la ***, por dar Pancholo. ¡Manrique! Aquí el maestro quiere mandar su saludo. Pero lo que él no sabe... Es que su saludo aquí... ¡No va a salir! Igual inténtalo. Vamos a ver si sale porque me avisan que mientras tú mandas saludos, están saliendo los payasos. Un saludo con la gente de Paz, así, por el mejor le pigancho. Nos acabamos de encontrar con más personajes. Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo Wolverine de Comas. ¡Maestro, ¿cómo estás maestro? Todo bien, todo bien, Matriz. Con H, sin H. ¿Cuál es la boca? Me siento extasiado y me sigo encontrando con personajes del mundo de los vegetales. Bienvenida al señor Coliflor, ahí está. ¿Tienes un chistecito preparado? Sí, sí, muy bueno. Listo, maestro. Pero ya sabe cómo es acá. Si es chiste bueno, no reímos. ¿Y si no? ¡Va, maestro! ¿Ustedes saben dónde vive Jackie Chan? ¿Dónde vive Jackie Chan? ¿Dónde, maestro? Seguimos encontrarnos con personajes. Acá le damos la más cordial bienvenida al lateral derecho, Marcio Valverde. ¿Sabes cómo le dicen a Gonzalo? ¿Cómo le dicen a Gonzalo? ¿Cómo le dicen a Gonzalo? ¿Cómo le dicen a Gonzalo Núñez? ¿Cómo le dicen? ¡Turbina de avión! ¿Turbina de avión y por qué, maestro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de vez en cuando se come un pájaro. ¡Maestro! ¿Qué quiere usted, maestro, contarnos? Un saludo. ¡Momento, momento, momento! Él quiere mandar su saludo, pero lo que él no sabe es que aquí, en la previa, ¡su saludo! ¡No hay! Igual, maestro, inténtelo, aunque me dice que en este momento ha comenzado a correr la abaca loca en una fiesta patronal. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Salud, cumpleaños! ¡Vamos, maestro, inténtelo, aunque me dice que en este momento ha comenzado a correr la abaca loca en una fiesta patronal. ¡Vamos, maestro!